y entre las cosas curiosas que te platicamos que pasan en el mundo esto no solamente es curioso en verdad yo lo quiero o sea en cuanto lo leí dije yo lo quiero y estoy segura que muchos de ustedes como mujeres deberían de quererlo porque todas estamos condenadas a necesitarlo tarde que temprano de qué me refiero pues bueno fíjate hoy ahora que la tecnología ha llegado a tantos y tantos lugares un buen ejemplo de esto es este nuevo dispositivo que se llama el vi no este transforma los ejercicios de que gel que son estos ejercicios donde hay que este presionar y soltar toda la estructura pélvica no y digo que estamos condenadas porque preciso de lo que hablamos en el corte anterior las mujeres por la forma en la que está la vejiga tarde que temprano vamos a sufrir de que esta vejiga llega a perder tonicidad y de sufrir incontinencia urinaria la única manera de evitarlo es tonificar todos los músculos pero no siempre los hacemos y estos ejercicios pueden parecer para muchos aburridos y lo llegan a olvidar hacer pero el vi está aquí para transformar esto fíjate transforma estos ejercicios de que gel en un videojuego ve nada más esto estos ejercicios lo decíamos ya estamos recomendado para la incontinencia urinaria para facilitar el parto y también para facilitar la recuperación después del parto no todo aquello que dicen que si apretamos o no apretamos tiene que ver con qué tan tonificado tenemos los músculos y entonces practicar estos ejercicios también nos ayudan a tener más placer muchas mujeres no los hacen de una manera correcta también y para eso el vi es una solución el vi es un dispositivo de silicona en forma de un huevo que mide las contracciones al realizar los ejercicios de que gel y proporciona esta información a una app una aplicación que tú tienes en tu teléfono y la diferencia es que esta información la traduce a un videojuego y entonces si tú haces los ejercicios de manera correcta e irás avanzando y ganando puntos en el videojuego este dispositivo está cubierto de sensores que se comunican vía bluetooth a tu teléfono tú insertarás en la vagina este dispositivo y esta aplicación te ofrece tres juegos el primer juego si tú contraes los músculos pélvicos vas a ver rebotar una pelota y los movimientos deben ser lo suficientemente rápidos para golpear una serie de marcadores en la pantalla en el segundo se deben de constraer los músculos por cinco minutos y después soltar y en el tercero seguirás una pelota flotando en la pantalla y debes evitar que caiga al agua manteniendo los músculos tensos todos estos sensores en el gadget van a medir la presión de los músculos y esta información se transmitirá a la aplicación en tiempo real y bueno esto está probado por especialistas en problemas del suelo pélvico y por supuesto esto es algo que fue creado por una mujer quien después de haber tenido un bebé hace cuatro años encontró que hacer estos ejercicios estaba como que muy aburrido y ella decidió inventar esto para que se fortalecieran los músculos y hacer de esto un entrenador personal y entonces bueno ya no solamente están los que van respondiendo no que tú van a ir pulando por fuera sino ahora también tiene la oportunidad de hacer este videojuego que te parece este está genial doctora porque es la tecnología trabajando a favor de la salud está genial está genial está fantástico debería de ver algo parecido para los hombres y y aparte trabajando para la salud haciéndolo divertido sí sí por supuesto es que creo que en los últimos años ha tomado mucha fuerza la tecnología en ese aspecto no que sea útil y aparte sea como de entretenimiento pues mucho tiempo de de esperar cosas o algo así le da a la gente más herramientas para pues para pasar el rato y que sea útil ese tiempo fíjate que aparte esto que comentas de que debería haber uno para los hombres coincido contigo porque una de las estrategias que más utilizamos desde la terapia sexual es precisamente los ejercicios de quejel que fortalecen esta estructura de los músculos no es como todo lo que está debajo pero bueno o sea es como un poco complicado que los hombres pudieran insertarse algo y aparte en no necesariamente hay contacto con esta estructura pélvica no quizá lo más eh común pudiera llegar a ser toques eléctricos pero me dudo mucho que los hombres quisieran ponerse unos calzoncitos que les dieran estos como toquecitos te acuerdas como este juego que que regularmente tenías de de que ibas y agarrabas y con las baterías con las baterías no entonces tendría que ser algo así pero allá abajo entonces bueno no estoy muy segura que los hombres lo quieran utilizar pero y menos en grupo como con el juego de las baterías a ver chicos vamos a ponernos en fila todos ah no 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 creo que pueda hacer eso pero bueno lo dejaremos al aire quien se atreve a inventar un dispositivo para ejercicios de quejel masculino si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con roberta y y y y y y y